Hola y bienvenidos a Arte en Casa. Mi nombre es Tania y en el vídeo de hoy os quiero mostrar cómo hacer un organizador de pendientes que me fue genial para mostrar todos los pendientes que tengo en la tienda. Espero que os encante. Si os encantan los pendientes o si tenéis una tienda de pendientes y queréis que estén todos visibles y bien organizados, hoy os traigo una idea fácil de hacer que os va a encantar. Para hacer este organizador de pendientes necesitaréis los siguientes materiales. Cuatro tablas de cartón duro o madera, una base giratoria, pistola de silicona, pintura y spray blancos, doce escuadras pequeñas, taladro eléctrico, regla y lápiz, lija y cinta adhesiva. El primer paso es marcar dónde queremos hacer los agujeros para colgar los pendientes. Mira los pendientes que tienes y calcula el espacio que necesitan. Haz los agujeros según los pendientes que tengas. Si quieres que en todas las tablas haya la misma distribución de agujeros para pendientes, sujeta todas las tablas con cinta adhesiva para que no se muevan y haz todos los agujeros de las cuatro tablas a la vez con el taladro eléctrico. Si quieres diferente distribución de pendientes en cada tabla, haz los agujeros de forma individual. Tú decides. con una lija puedes limar un poco los agujeros. Pintamos las tablas con pintura blanca y del color que quieras hacer tu expositor. Si tienes una madera bonita, no hace falta que la pintes. Hace tiempo tenía una fondue de chocolate con esta base giratoria. La fondue se rompió, pero guarde la base para hacer algún proyecto y su momento ha llegado. Si no tienes base giratoria, puedes poner una base fija en el fondo. Pintamos la base giratoria con un spray blanco, ya que está un poco vieja y es de color rosa claro. Es el momento de montar el organizador. Con la ayuda de la pistola de silicona y las escuadras, vamos pegando las tablas formando un cubo. pegamos el cubo a la base con la silicona. Ya tenemos nuestro organizador de pendientes casero acabado. ¿Qué te ha parecido? Como el centro está hueco, puedes poner una plantita bonita o unas luces. Recuerda que puedes encontrar los links a todos los materiales que utilizo en el vídeo en mi blog arteencasa.org. Si te han gustado los pendientes que salen en el vídeo, los puedes encontrar en mi tienda arteencasa.etsi.com. Espero que el vídeo te haya gustado. Ya les puedo seguir bien las instrucciones. Si es así, ponme un like y compártelo con todas aquellas personas que les pueda interesar. Y si no quieres perderte ningún vídeo como este o como los que están por venir, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos. Un beso enorme y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Feliz semana! ¡Feliz semana!